Ella te trajo a la vida, al proceso que el Acuerdo de Paz nos regaló en este país. Muy buenas tardes. Una palabra que a mí me conmocionó y aún tengo de por vida. Encontró en los campamentos, me dijo mi mamá, en Ecuador, mi hijo está vengo. Doña Lucila, es la palabrita doña Lucila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esa paz territorial que tanto lo necesita nuestro país, muchas gracias Gracias Cacica y mi compromiso desde la unidad de implementación del acuerdo de paz Leonardo, la mamá y sus compañeros están atravesando una situación muy compleja en San José del Guaviano he hablado con otras de las entidades para que igual con la CECIDI podamos tener una visita especial a San José y poder apoyar el proceso de ustedes en la reincorporación decirles gracias infinitas por su ejemplo muchas gracias Muchas gracias